Con el lema Soplando Vida, Unción Televisión está por cumplir 10 años del próximo 19 de abril. Por ello se brindó una rueda de prensa para informar sobre las actividades que se realizarán en las próximas semanas, en donde se contará con la presencia de Jesús Adrián Romero en concierto. Tendremos toda una programación, todo un show donde queremos realmente conectarnos con la gente que nos ve a través de la señal de Unción Televisión y poder hacer una fiesta juntos y celebrar a través de este concierto para que nos haga un mensaje de vida. Queremos llevar al corazón de cada persona. Se brindará una fiesta a toda la ciudadanía, porque los valores cristianos se deben festejar a lo alto. Y es para nosotros un privilegio, meternos con la gente, meternos con la ciudadanía, para hablar un poquito más allá de una señal que es impresionante para nosotros que es la enseñación, pero también mostrar que el amor cristiano está por persona que está. Así el canal a través de estos eventos seguirá interactuando con la gente, con la visión de ser un agente de influencia comprometida a impactar a la comunidad hispano mundial a través de una programación basada en valores cristianos. Jamil Bustán, El Informativo.